Y buenas noticias para los subbolsillos. El Ministerio de Economía anunció la segunda baja consecutiva en los combustibles. La gasolina especial disminuirá a 9 centavos de dólar a nivel nacional. La gasolina regular bajará 7 centavos en las tres zonas del país. El diésel disminuirá a 5 centavos en la zona central y occidental. Y en el oriente reducirá 6 centavos. Mientras que el diésel bajo en azufre costará 6 centavos menos en el centro y oriente de la república. Y en el occidente bajará 5 centavos. Los nuevos precios estarán vigentes entre el 3 y 16 de julio del año en curso.